¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de La Voz Joven. Hoy es martes 21 y estamos listos para dar el pistoletazo de salida. Enseguida conocerán los contenidos que tenemos preparados para hoy y sobre todo, bueno, pues el objetivo que tenemos todas las tardes es el de amenizarles la tarde y acompañarles en la hora de la merienda para, bueno, de alguna manera, pues hacerse la más entretenida. Así que ya está todo listo para empezar y como siempre lo hacemos con nuestra cabecera. Cabecera y comenzamos. Comenzamos con nueva cabecera, la cabecera que se va a encargar de abrir el programa todas las semanas, esa nueva cabecera con imágenes de la pasada temporada. Hemos podido ver a nuestros colaboradores, hemos podido también ver, bueno, pues la entrevista que tuvimos el honor de hacerle a Guido Balsaretti, quien está nominado a un Goya, por cierto, a mejor actor. Así que, bueno, pues desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo y seguramente nos lo dedique. Yo no sé si nos lo dedicará o no, pero bueno, quién sabe. También Ignasi Vidal se encontraba por ahí, ya verte en el musical de Los Miserables, en fin. Esa será la cabecera que va a encabezar, valga la redundancia, bueno, pues nuestro programa todos los martes. Al igual que estará la cabecera, estarán nuestros colaboradores ya preparados para incorporarse al plató. Pero antes de recibirlos, vamos a ver el sumario. ¿Qué tenemos preparado para el programa de hoy? Bueno, pues lo vemos. Este es el sumario que están viendo en pantalla. Tendremos a Elena Sumariva, delegada de Juventud, quien en unos minutos incorporará al plató para someterse a nuestra entrevista de alguna manera. Y nuestro compañero José Neva nos acerca al cuela o no cuela. Patrick se estrena como colaborador en Dando la Nota y tendremos castigo o no lo tendremos. Nos lo dirá Manuel Romero, sin duda alguna, un programa algo de miedo. Vídeo de la semana. Nos desplazamos hasta el Circo Donaldson para acercarles a alguno de sus números que ya está instalado en el Teatro Municipal y Actuación Musical. Disfrutaremos con voces y, bueno, pues disfrutaremos de alguna manera con la música. Tal y como he dicho al principio, Elena Sumariva está preparada ya para sentarse en el plató de nuestro programa. Después estaremos con ella y nos hablará de Jóvenes a Escena, cuyo cartel del año pasado lo vemos aquí, Jóvenes a Escena 2013, que acabó hace muy poquito, que fue todo un éxito. En fin, ahora nos ampliará ella la información. También nos hablará de la Casa de la Juventud. Trae exclusivas, trae novedades. Así que enseguida se incorporará al plató de Elena Sumariva, delegada de Juventud de nuestro ayuntamiento y de nuestra localidad. Pero antes, hay que decir que el Circo Donaldson es un circo que promueve el mundo del circo sin animales. ¿Por qué? Pues porque los animales los hemos encerrado en este plató. Recibimos al primero, Manuel Romero, adelante, que se incorpore. Buenas tardes. Bueno, Mago Manuel, hoy te voy a hacer yo magia. Mira, sopla. Y a continuación aparece un micrófono. Buenas tardes, Manuel, bienvenido. Hay que mejorar la velocidad. Pero, ¿qué te ha parecido el truco? Está ideado bien, ¿verdad? Gracias, gracias a mi primer truco de magia. Bueno, recibimos a Manuel Romero. Me tienes que enseñar todavía a perfeccionar mi magia. Se ha visto el truco, ¿no? Mira que lo he intentado que no se vea. ¿Qué vas a tener hoy en el programa? Pues es que no sé. Creo que me he ido a algún lado que la verdad que me gusta mucho, pero... Vimos un anuncio que ponía Circo Donaldson, no tiene animales, se buscan animales. Y dijimos, vamos a mandar a Manuel Romero al circo. Y ahí quiere decir, la verdad que sí, me fui para allá y la verdad que no me fue mal en el casting. No te fue mal en el casting. ¿Te aceptaron o no? No, es que cuando he ido para las cuadras ya es cuando se dieron cuenta que hay que no. Ajá. Bueno, pues otro truco de magia que voy a hacer es el siguiente. Encender el micro, me han dicho. Pues ya estaba encendido, así que no sé cuál será el problema. Pero bueno, micrófono encendido, así que, tal y como decíamos, Manuel, en definitiva, ¿te has desplazado al circo? Pues sí, nos hemos desplazado allí, situado allí, al ladito de la calzada, donde se sitúan los cacharritos y las ferias. Y la verdad que está emplazado allí, la verdad que es un gran espectáculo. ¿Te gusta el espectáculo? La verdad que sí. Podremos ver algunos de sus números. Está muy interesante. Y sí, hemos traído algunos de sus números para verlo ahora en un ratito. Oye, y veremos el circo, pero lo que también nos interesa mucho, ¿cástigo? Yo eso no lo digo, ya eso se decide. Eso no se sabe, ¿no? Eso lo decide él mismo, encarcelado ya. Bueno, Manuel Romero, gracias por estar otra semana más con nosotros, después estaremos contigo. Y ahora recibimos a nuestro siguiente colaborador. No sé si le habrán aceptado en el circo o no como animal. Nosotros sí, lo queremos mucho como animal de compañía. José Neva, por favor, que se incorpora al programa. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lo de animal, lo tuyo lo digo por las orejitas que tienes todas las semanas. Sí, sí, sí. De osito o algo así, ¿verdad que sí? Sí, esta vez lo he traído por la cabeza del gas puesto nueva, ya que salgo en todo momento con el gorro, digo, venga. Oye, ¿has venido maldito? He venido enfermo, he venido enfermo. Si se me nota la voz, perdonad. La verdad que te lo agradecemos. Y todo fue porque uno de estos días que tanto frío ha hecho, que tanta agua ha caído, Neva se desplazó, salió hasta la calle para no fallar ningún martes y intentar colarle a los salluqueños, ¿qué noticia? Ahora lo veréis. Ahora lo veremos. Bueno, una noticia falsa, ¿colará o no colará? Si son más las personas a las que no se la consigue colar, ¿habrá castigo? Si no, ¿lo habrá? No, yo creo que no. Yo creo que esta vez estando malo les he dado pena y han dicho, venga, vamos a hacer que cuele. Y yo creo que les ha colado. Estando malito, ¿verdad que sí? Sí, he dado bastante pena. Después estaremos contigo, José. Gracias por acompañarnos un martes más. Y nuestro tercer colaborador, Patrick Danfi, que ya se va a incorporar a nuestro plató, nos viene a hablar de un musical. Patrick, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Te cedemos el micrófono. Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué tienes preparado para hoy? Porque hay que decir que te estrenas como colaborador, ya te entrevistamos la semana pasada. Sí, sí, la verdad es que tiene toda la pinta de que va a ser un poco desastroso. Pero... Da un poco de miedo, ¿verdad que sí, el programa de hoy? ¿Con tantos animales? No eres un grillo porque no... No sé yo, ¿eh? Si animales o... ¿Qué animal serías tú? Los grillos cantan. ¿Tú vas a cantar en el programa alguna vez? No. Sí, sí, va a cantar. ¿No? Tendremos el castigo para ti hoy entonces, ¿eh? Si no cantas hoy, si no cantas hoy, tendremos el castigo. ¿Me vas a dejar hablar o no me vas a dejar hablar? No, ¿para qué? Te dejo cantar. Voy a hablar un poquito sobre Jesucristo Superstar. Jesucristo Superstar. Como estábamos hablando antes. Y bueno, os comentaré un poco sobre... Esta cámara. Os comentaré un poco sobre quién lo escribió, de dónde proviene y toda su historia. Realmente, aquí en España y fuera de aquí. Muy bien. Pero vamos, que hoy no va a ser un día muy interesante para Patrick Dunphy. Para Patrick Dunphy, no. Bueno, para los fans de Camilo Sexto va a ser el mejor programa de los que podamos hacer. Para los fans y las fans de Camilo Sexto, que me consta que hay muchos, entre los cuales llegaría a decir incluso que me incluyo. Será un buen programa. Patrick, después estaremos contigo. Ampliaremos esta y otra información. Gracias por estar con nosotros un martes más. Me quedo en el micrófono. Estupendo. Después estaremos con Patrick. Por cierto, Patrick, ahora que no está, nominado número uno para el castigo de hoy. Ya, ya, ya veremos quién se lo lleva. Le recordamos las redes sociales de nuestro programa. Twitter, arroba la voz, joven, CN. Ahí podéis comentar el programa de hoy. También en el hashtag LVJ2. ¿Lo he dicho bien? Hashtag Patrick. ¿Qué hablas inglés? Más o menos. Bueno, bueno, lo podría haber dicho mejor, como todo. Lavojovencne arroba gemil punto com. Iba a decir, no sé por qué, pero también, ya que estamos. El email, lavojovencne arroba gemil punto com. ¿Por qué os comento el email? Ahí hemos visto perfectamente cómo han cambiado de rótulo. La magia de la televisión se ha desvelado. Bueno, este es nuestro email, lavojovencne arroba gemil punto com. Un email que va a protagonizar el programa de hoy. ¿Por qué? Regalamos entradas para el circo Donaldson. Las cinco personas que envíen un email a lavojovencne arroba gemil punto com se llevarán la entrada. Pero claro, no es tan fácil. Tendrán que contestar a una pregunta. Tendrán que escuchar detenidamente la información que Patrick nos va a dar acerca de Jesucristo Superstar. Y les haremos una pregunta del musical cuya respuesta le habrá dicho Patrick en su sección. Así que quien la averigüe, bueno, pues las cinco primeras personas se llevarán una entrada para el circo Donaldson. Así que dicho esto, recordando el twitter arroba lavojovencne, castag lvj1 y el facebook.com para lavojovencne. Recordando el email que después se abrirá y se les dirá la pregunta a través de la cual puedan acceder a una entrada para el circo Donaldson. Podemos dar el pistoletazo de salida. Solo falta recibir a nuestra delegada de juventud que ya está preparada para incorporarse al programa y hablarnos, bueno, pues de lo que ya se está preparando por parte del ayuntamiento y la delegación de juventud más concretamente, como es la casa de la juventud. La recibimos con un aplauso Elena Sumariva que se incorpore al plató de la voz joven. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida al programa. Toma asiento si te parece. Bueno Elena, teníamos muchísimas ganas de que estuvieses en el programa y la verdad que estamos contentos de que te sientes en nuestro plató. Hay que decirlo. Bueno, vamos a hablar, si te parece, de Jóvenes a Escena que un año más se ha conseguido hacer en nuestra localidad sin ningún tipo de problema. Se ha desarrollado con éxito de público y tal y como se preveía de alguna manera, ¿verdad que sí? Así es. Bueno, yo en primer lugar me gustaría, Roberto, si me lo permite, daros la enhorabuena. Gracias. Sí, porque es verdad que yo sigo, habitualmente veo el programa cuando el trabajo me lo permite y es verdad que es un programa que hacéis jóvenes para jóvenes. Entonces yo desde aquí que veo cómo lo organizáis, cómo hacéis vuestras escaletas, cómo hacéis la parrilla, cómo hacéis todo lo del programa, cómo buscáis vuestras entrevistas, cómo hacéis vuestras secciones, los colaboradores. Solamente puedo daros hoy la enhorabuena a todos vosotros, por supuesto a la cadena, por querer emitir un programa de juventud en Sanlúcar, que no hay muchas cadenas que tengan programas para la juventud. Y nada, y animaros a que sigáis como no puede ser de otra manera, ¿no? Pues muchísimas gracias. Así que mucho ánimo, mucho ánimo. Muchísimas gracias, Elena. La verdad que es todo un honor poder realizar el programa, más aún si tenemos invitadas como tú. Muchas gracias. Bueno, gracias. Por supuesto también somos la cara visible detrás de nosotros. Estaba Vic Intero soportándonos y aguantándonos y está Jesús ahí en el tema de producción también. Así que en nombre de ellos también me dicen que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, jóvenes escenas. Muy bien, ¿no? La verdad es que hoy, por ser uno de los primeros programas vuestros de la temporada y por haber terminado hace poquito Jóvenes Escenas del año pasado, pues nada, solamente puedo tener palabras de agradecimiento a todos los grupos juveniles. La verdad es que sabéis, porque ya es la quinta edición, que Jóvenes Escenas es una programación que se hace para los jóvenes y por los jóvenes desde la Delegación de Juventud, que desde que empezamos a hacerlo, la verdad es que ha tenido mucho éxito tanto de participación de los grupos como también, Roberto, de participación del público. En los programas. Así que, bueno, este año hemos tenido de todo, ¿no? Como tú sabes, he adaptado mucho de las actuaciones de los grupos que han estado y hemos tenido música, hemos tenido teatro. Si quiere, hablamos un poquito de cada actuación y, bueno, y las personas que fueron a verla. Pero yo estoy muy orgullosa de esta programación y, sobre todo, no orgullosa del trabajo que se hace de la Delegación, que, por supuesto, yo tengo que agradecer a mi compañera Mari Carmen, a las personas que nos acompañan siempre, a José Luis, que está ahí también trabajando mucho por la Delegación. No solamente el espíritu, ¿no? Joven que hay que tener para entender el espíritu y entender las ganas de trabajar, también para que los jóvenes se les pueda transmitir lo que queremos hacer. Así que, nada, muy contenta. Sinceramente, muy contenta por el resultado de Jóvenes Escena 2013. Por supuesto, que seguiremos haciendo, mientras nos lo podamos y nos lo permitan, por supuesto, la programación de Jóvenes Escena para este año y todo lo que los grupos jóvenes quieran hacer lo haremos también, ¿no? Claro, Jóvenes Escena, yo creo que todas las asociaciones juveniles y todos los jóvenes de Sanlúcar esperan que llegue ya los meses de diciembre, de octubre, noviembre y diciembre. Bueno, pues para poder subirse a los escenarios, ¿hasta cuántas asociaciones han participado en el pasado año, en 2013, en este ciclo de Jóvenes Escena? Pues el año pasado tuvimos más de 15. Cada año, la verdad, es que van variando porque hay asociaciones que pueden participar, otras que no. Hay también otras asociaciones que, porque por estar estudiando o estar fuera de la universidad, no pueden, a lo mejor, hacer cualquier actuación, ¿no? Y otras que sí, que se unen nuevas. Hay actividades como el Hobbit Tour, que rutina a seis o siete asociaciones juntas a la vez, ¿no? Haciendo una misma actividad. También es bueno eso, porque se reúnen todos lados los colectivos de diferentes naturalezas, deportivos, culturales, de ocio, etcétera, audiovisuales, por supuesto, y se unen para hacer una actividad en común. Así que todos se conocen y es mucho más interactivo y mucho mejor, porque, bueno, hacen actividades juntos a partir de ese momento, ¿no? La verdad es que más de 15 fueron, si no me equivoco, las que en 2013 estuvieron en Jóvenes Escenas. Oye, y Elena, por ejemplo, si ahora no se está viendo alguien que sea aficionado, perdón, por ejemplo, a algo de lo cual no haya una asociación que le pueda satisfacer esa necesidad de agruparse, de alguna manera, ¿cómo podría hacerlo, por ejemplo, una persona a la que le guste la fotografía mucho, aunque sí hay asociaciones de fotografía, de constar, ¿cómo podrían crear una asociación, cómo pueden hacer los jóvenes para agruparse y para crear una asociación? Pues ahora mismo, de hecho, estamos impartiendo charlas desde juventud en los centros escolares para dar esta misma información que tú me dices. Es muy sencillo, ¿no? La delegación de juventud nosotros lo llevamos haciendo desde 2007 y lo continuamos haciendo, además, con mucho éxito. Ahora mismo, ahora mismo, se está formalizando que mi compañera Mari Carmen Ruiz esta mañana ha estado ayudando con los trámites jurídicos de los estatutos y las asambleas, el acta fundacional, etcétera, que tienen que llevar a los chavales de una de longboard, de skate, y, bueno, quieren hacer un torneo, etcétera. Lo que tienen que hacer es llegarse a la delegación de juventud, nosotros les explicamos cuáles son los requisitos jurídicos que necesitan, y, bueno, tienen que ser un grupo de personas mayores de 18 años, menores de 30, para ser juveniles, que estén en la junta directiva, y luego pueden haber menores en la asociación con el consentimiento de los padres, lógicamente. Pero que es muy sencillo, nosotros hacemos todos los trámites desde la delegación, enviamos toda la documentación a Cádiz, y, bueno, le enseñamos, sobre todo, a los jóvenes que lleguen cómo pueden gestionar su asociación. Porque lo interesante no es que yo te haga a ti el trabajo, sino realmente que te enseñe cómo puedes luego tú continuar con las asociaciones, y así tenemos cerca de 30 ya. La verdad es que se ha dado muy buen resultado. O sea, una asociación de espectáculo, por ejemplo, podría participar en Jóvenes a Escena. Por supuesto. Y se crea este mismo año, incluso, Jóvenes a Escena, que además, no solamente, bueno, pues sirve para llevarle a Sanlúcar un espectáculo y unas actividades que organizan los propios jóvenes de Sanlúcar, sino que también tiene un carácter solidario. Sí, por regla general, cuando en las actuaciones ahí se cobra una pequeña entrada, lógicamente son donativos solidarios para otras entidades sociales. Nosotros nunca hemos exigido a los jóvenes que pusieran una entrada y que fuera con un carácter solidario, pero es verdad que ellos mismos, como son asociaciones sin ánimo de lucro juveniles, quieren hacerlo. Así que ellas mismas eligen a qué destinatario, a qué asociación solidaria quieren dar ese dinero, dar esos alimentos que recaudan, y bueno, siempre tienen un carácter solidario. Unimos así cultura, deporte, juventud, con el carácter solidario que en este momento, la verdad, es que hace muchísima falta que los jóvenes también sepan cómo está la sociedad y que hace falta también ayudar. O sea que los jóvenes aportan mucho a la sociedad saluqueña y la gente no lo sabe, pero aportan muchísimo. La verdad que se pueden hacer actividades que se aportan, tanto a la hora de fomentar el espectáculo en nuestra localidad y las actividades como estamos viendo en pantalla, Radio Control, si no me equivoco. Estos son los que estamos viendo en pantalla, actividades de jóvenes a escena de este año, ¿verdad que sí? Sí, sí. Es el torneo de Navidad de Radio Control, de ciclo de NitroRC, de un club de Radio Control, que cedimos ese terreno, yo quiero decirlo porque la verdad es que es un orgullo para mí decirlo también. Nosotros le cedimos ese terreno en los Llanos de Bonanza y ellos fueron los que construyeron ese circuito que es uno de los mejores de la provincia. Así que desde aquí, de verdad, yo siempre lo he dicho y cada vez que me ven en cualquier programa o en cualquier declaración pública, siempre doy la enhorabuena a los grupos porque realmente se lo merecen. Ellos hacen su trabajo, ellos hacen el trabajo siempre. Si tuvieses que elegir una de las actividades de jóvenes a escena, es una pregunta difícil. Oye, tú me pones en un reto complicado, sí. Es de parte del productor. Es de parte del productor. Que me ha dicho el productor por el pecanismo. El productor, cuando terminemos el programa. La verdad es que, sinceramente, hemos tenido conferencias, hemos tenido ciclos jóvenes de teatro, hemos tenido conciertos de música joven, tanto de bandas de música, como de grupos amateur, para el productor y para todos los que nos ven. No podría quedarme con una sola actividad. Yo disfruto y, además, ya me conocéis, los que me conocéis lo sabéis, disfruto de todas y cada una de las actividades que hay. Es verdad que a mí, como persona, como Elena, me encanta el teatro. Eso lo sabéis todos. Y todos los que hacéis teatro, los cinco colectivos de teatro que tenemos en la localidad, sabéis que no me pierdo ninguna de las actuaciones porque, personalmente, además de ser delegada de juventud, disfruto personalmente con las obras de teatro. Me encantan. Pero también me gusta el baile, también me gusta el deporte y me gusta todo. Por eso estamos en la delegación de juventud y trabajamos de esta manera. Realmente nos gusta mucho lo que hacemos. Con vosotros, ¿no? La verdad que sí. ¿Qué ventajas tendría una asociación juvenil frente a otro tipo de asociaciones que, de alguna manera, no sean juveniles? Juveniles, ¿no? Aparte de estar gestionada por jóvenes y ya enriquecerse personalmente, quienes formen parte de ellas y aprender, empezar a aprender, bueno, pues el tema de, no me va a salir la palabra, de administración y demás. Sí, de gestión, ¿no? De gestión. ¿Qué ventajas tendría? Por regla general, yo siempre lo comento, los jóvenes a título individual tienen el mismo tratamiento en la delegación que un colectivo. O sea, hay muchos jóvenes que llegan a título individual. Tenemos varios, ¿no? Que cantantes, para lo mejor, como Fran Yuste, que también los ayudamos a presentar su disco una vez. Que individualmente... Individualmente se acercan a la delegación para que colaboremos con ellos. Por supuesto, hay jóvenes artistas fantásticos, no tienen por qué ser un colectivo. Hay grupos de jóvenes de música que no son una asociación, son grupos de jóvenes. Hay peñas de carnavales que también la conforman jóvenes y que también se acercan a la delegación. O sea, asociaciones juveniles que creamos nosotros o que ya estuvieran creadas, pues muy bien, colaboramos. Pero también colaboramos con los jóvenes a título individual. Cualquier joven que se acerque a la delegación va a tener siempre la misma ayuda o colaboración. Ahora, las ventajas que tienen estar asociados ya es a nivel de subvenciones. El Ayuntamiento de San Lucas no da subvenciones a colectivos juveniles. Lo que hacemos es colaborar en los proyectos. Tenemos un proyecto común y lo que hacemos es patrocinar muchos de los eventos que se hacen, se realizan. Pero, por ejemplo, a nivel de Junta de Andalucía, a nivel del Estado, sí hay asociaciones que piden y solicitan subvenciones. Y son destinatarias esas subvenciones para un proyecto determinado que realicen o hagan. Entonces, sí que es verdad que tienen ventajas a nivel fiscal, tienen ventajas también a nivel de subvenciones del Estado y de la Junta. Y, por supuesto, lógicamente, yo me dedico a las asociaciones juveniles. Las asociaciones culturales normalmente no se acercan a Juventud, se acercan a la delegada de Cultura o a otro delegado que sea de su área. O, por ejemplo, los de fiesta, pues se van al delegado de fiesta. Pero ventaja, ventaja en el sentido de que antes no había asociaciones juveniles, realmente no se conformaban porque nadie les ayudaba. Y ahora, como es mucho más fácil llegar al ayuntamiento y tener las puertas abiertas, por eso hay tantas. Realmente no es casualidad. Y no quiero con ello decir que sea un trabajo nuestro, el trabajo de los jóvenes. Si el joven se acerca y va boca a boca diciéndole a los demás jóvenes que tienen una persona o dos personas o tres personas en el polideportivo que va a escuchar su idea y que la va a poner en práctica, lógicamente, eso hace que vaya agrandándose mucho más el espectro de edades juveniles. Así que no es casualidad que después de 2007 hasta ahora 2013 haya 30 asociaciones juveniles. En otras poblaciones no las hay. O sea, yo siempre digo que los jóvenes son los que hace la delegación, pero también tenemos que poner todo de nuestra parte porque si no, no existiría ahora mismo la cantidad de actividades que existe en la delegación. Es así. Claro, la verdad que tienen las puertas abiertas todos aquellos que se quieran asociar en la delegación para facilitarles esta labor, por decirlo así, ¿verdad que sí? Así es. Muy bien, bueno, ¿te parece que repasemos las actividades que ha habido este año pasado, 2013, en Jóvenes Escenas? Muy bien. Bueno, se inauguró el ciclo el viernes 25 de octubre con la presentación a la cual asistió Víctor Mora, alcalde de nuestra localidad, Elena asististe también como delegada. Sí, y Jaime Hermario, que es el coordinador provincial del IAJ. Tengo que decir también y agradecer a la Junta de Andalucía porque todos los años que salen las subvenciones a nivel de Junta de actividades, es verdad que Sanlúcar de Barrameda yo solicito, no solo lo solicitamos la subvención, y todas estas actividades que están aquí, yo solicito la subvención a la Junta, la Junta me da la subvención al Ayuntamiento y el Ayuntamiento paga, como puede ser de otra manera, paga esta actividad sin problema. Así que este ciclo ha estado subvencionado por la Junta de Andalucía. Y bueno, agradecerles a Jaime Hermario, que es el coordinador provincial, que tuviese la deferencia este año de asistir a esta presentación de Jóvenes Escenas, sin ningún tipo de problema. Y siempre vienen, ¿no? Siempre viene el director del IAJ o viene Jaime. No hay ningún tipo de problema. Y como más actividades, por ejemplo, la Ornada del Terror, Roberto, es una de las actividades más señeras también de esto, de Jóvenes Escenas. Ya llevamos muchos años haciéndolo y es verdad que Teatro de Bolsillos, sacados del bolsillo, que fueron un grupo, quisieron hacer un pasaje del terror en las catacumbas muy importante y muy bueno. Porque es verdad que asustaron mucho. Yo tengo que decir que tuve oportunidad de verlo y me encantó. Me encantó como lo hicieron. Así que agradecimiento, por supuesto, sacados de bolsillos. Y también a Teatro de Bari, que hicieron pesadillas antes de Navidad, ese día de 31 de octubre. Tuvimos la Merced llenísima de gente hasta las 2 y media de la mañana. Así que estupendo, ¿eh? La verdad es que fue fantástico. No sé, quiere que te siga, no sé, si quieres que te siga esta conductividad. Esas fueron las dos primeras, la presentación a la que, bueno, nos has contado quién asistió. Jornada del Terror. Y después vino Filmografía. Sí, en Producción. Fue nuevo, porque no se había hecho anteriormente en Jóvenes Escenas este evento. No, la Filmografía sí se ha hecho otras veces, porque en Producción es un grupo que sí, que hace corto y que sí hicimos alguna, alguna, hemos emitido cortos, de ellos sin problema otras veces. Es verdad que este viernes 8 de noviembre no lo pudimos hacer, porque no estuvieron aquí los integrantes del grupo, son ya universitarios, y esta actividad específica no la pudimos realizar. Pero sí que ellos tienen tres cortometrajes y lo hemos hecho en varias ocasiones, en la Casa de la Juventud, además, que ya hablaremos después. Ajá, bueno, después hablaremos de la Casa de la Juventud. Torneo de Warhammer, por cierto, Dani Quintero, presidente de la asociación que promueve esta actividad, estará con nosotros la semana que viene. Muy bien. Y, bueno, el torneo de Warhammer, Sanlúcar es pionera en este tipo de actividades, gracias a la Delegación de Juventud. Ellos llevan, la verdad, es que muchísimos años haciendo Warhammer, porque ellos ya estaban, cuando nosotros llegamos en 2007 a la Delegación, y, bueno, llegaron así en 2008 varios de ellos, pidiéndonos ayuda, tal y cual, y me ilusionó mucho, porque es una actividad, un juego de estrategia muy complicado, muy para mentes trabajadas e inteligentes, ¿no? Y, bueno, y significa que tienen un tablero enorme, y tienen dos ejércitos, y uno contra el otro, pues van jugando con dados y con un juego complicado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es un juego de mesa que le gusta mucho a la gente, y el año pasado tuvimos aquí el Torneo de Andalucía. Yo le decía este año que quería que me trajeran otra vez a Sanlúcar el Torneo de Andalucía, porque a mí siempre me gusta que venga gente de fuera, primero, a visitar Sanlúcar, como es lógico, y, segundo, a tener este tipo de actividades, tener siempre las actividades aquí en nuestra ciudad. Pero, bueno, que cada año tienen que hacer una provincia diferente, esta vez no le tocaba a Cádiz, ya le tocaba, si no recuerdo mal, me dijeron que le toca a Huelva, así que ya Dani os lo informará mejor la semana que viene, pero no nos traemos el Torneo de Andalucía este año y no puede ser. Es que te imaginas que sí se hizo anteriormente en Jóvenes de Escena, ¿te imaginas? Sí, sí, Jóvenes de Escena, ¿te imaginas? He hecho varias actuaciones distintas en Jóvenes de Escena y esta vez los sketchs es algo que van cambiando y este año lo han hecho con mucho éxito también, muy bien. Después vino la presentación del disco de la agrupación Sagrada Resurrección. Sí, este grupo la verdad es que me gustaría detenerme un poquito para hablar de ello, no porque tenga más importancia que los demás, que tienen todos importancia, pero es verdad que llevan luchando, llevan cinco años, lo mismo de Jóvenes de Escena. El primer año que hicimos Jóvenes de Escena ellos presentaron la agrupación musical y nosotros, como todos los grupos, le hicimos los estatutos, le hicimos todo y bueno, fueron agregando componentes hasta llegar a 80 o casi 100 que son ya. Ellos la verdad es que han ido creciendo, han ido creciendo muchísimo y hoy en día son una banda de música que es referente en toda Andalucía. Van a toda Andalucía a dar conciertos de música en Semana Santa y bueno, y fomentan a los jóvenes y a las chicas y chicos, pues les fomentan esa forma musical de tener su tiempo. Ellos tenían mucha ilusión y hace dos años me dijeron que estaban grabando un disco, un disco además que han hecho con Pasarela, con una productora de Sevilla, muy importante, y bueno, tenían una ilusión enorme y además les ha costado muchísimo dinero. Entonces, se propusieron hacerlo y presentaron el disco este sábado en el Picacho. Fue un día excepcional, ellos disfrutaron muchísimo y desde aquí darles la enhorabuena porque el aforo de 440 personas que caben en el Picacho, por supuesto, lo rebasaron con crece. Así que yo siempre les digo, si rebasáis el aforo, lo hacéis otra vez y que todo el mundo pueda disfrutar de vuestro disco y tal. Entonces, ilusión especial, porque llevan cinco años de existencia, porque empezaron realmente en Jóvenes de Escena con nosotros y se presentaron con nosotros y querían también tener el honor de estar en Jóvenes de Escena presentando su disco. Así que honor para mí. Desde aquí les damos de alguna manera la enhorabuena a esta agrupación musical La Sagrada Resurrección. Exactamente. Bueno, todas estas asociaciones que hemos ido nombrando en este recorrido por Jóvenes de Escena, hay más, también, bueno, se realizó Hércules por ciclo de la vida, se realizó Hobbies Tour, el Festival de Música Sanlúcar Joven, la conferencia, el torneo de Radio Control, todo eso. Y, en fin, bueno, pues muchísimas las actividades que se realizaron en Jóvenes de Escena. Todas estas asociaciones que nos hicieron disfrutar en Jóvenes de Escena gracias principalmente al trabajo que desde la Delegación de Juventud se hace, tienen o van a empezar a tener ahora un espacio donde ensayar, donde, en fin, bueno, pues realizar la vida de la asociación de alguna manera y no solo las asociaciones, también los jóvenes individualmente. Estamos hablando de la Casa de la Juventud. Elena, todo un sueño para Sanlúcar, por así decirlo, y una lucha. ¿Te parece que estrenamos el anuncio? Estrenamos el anuncio, Bueno, pues estrenamos aquí el anuncio de la que dentro de muy poco tiempo se va a convertir en la casa de todos los jóvenes de nuestra localidad. Lo vemos. Los jóvenes aloqueños queremos estar informados. Los jóvenes esperamos nuestro lugar de hacer unión. En Sanlúcar necesitamos espacio que fomente la cultura. Nos gustaría contar la sala del estudio. Queremos ensayar, queremos tener participación, queremos hacer deporte, queremos bailar, queremos satisfacer nuestras inquietudes y queremos nuestro sitio. Un sueño, bueno, desde aquí le damos un aplauso a todos quienes han formado parte de este anuncio. Un anuncio que promociona un sueño a punto de hacerse realidad ya. Así es, bueno, yo ante todo quiero darle las gracias a Roberto y a Belén que son los artífices de tanto del guión, del anuncio, de la grabación con los jóvenes. Ahí veis varios jóvenes que son la mayoría presidentes de asociaciones juveniles que han querido colaborar con nosotros. Ellos tienen la misma ilusión o más que yo de ver hecho en realidad este sueño que la verdad es que hace muchos años que llevamos trabajando en ello y se nos han complicado mucho las cosas muchas veces pero que ya nos falta muy poquito para poder inaugurar. La verdad es que muy prontito ya estamos terminando ultimando pintura ultimando detalles que nos faltaban mobiliarios pero muy prontito vamos a tener ese edificio ya inaugurado. Por supuesto estáis invitados a la inauguración toda la Sanlúcar por supuesto estáis invitados a la inauguración. Asistiremos desde La Voz Joven para cubrir ese evento prácticamente histórico para Sanlúcar que se va a convertir ya en una realidad un lugar en el que todos los jóvenes puedan reunirse disfrutar ensayar y hacer lo que les gusta al fin y al cabo. Así es, recuperamos un edificio que era de la Junta de Andalucía con anterioridad que estaba destinado a un centro de interpretación de la naturaleza y cuando ellos ya desisten de tener esa actividad pues nosotros hablamos con ellos para que jurídicamente pudiéramos revertir la titularidad del edificio. En primer lugar hemos recuperado un edificio que no era nuestro y ahora sí lo es para todos los saluqueños y con titularidad municipal ya para todos los saluqueños y en segundo lugar cumplimos un sueño como es recuperar también una casa de la juventud que se perdió tú eres muy joven y yo tampoco lo recuerdo muy bien yo no soy tan joven pero tampoco lo recuerdo ya pero en el año 80 y algo se perdió se cerró desgraciadamente la casa de la juventud que existía en San Lucas que estaba en Cabo Noval y bueno y desde aquel entonces pues yo he pasado toda mi juventud por ejemplo y yo no he tenido actividades no he tenido colectivos no he tenido un lugar donde poder llegarme a informarme solamente al Polideportivo Municipal que es donde están ubicadas ahora mismo las oficinas de juventud pero sin embargo en este edificio que este es el anuncio de cabecera porque este anuncio es el previo previo a la inauguración que va a tener lugar en breve y bueno cuando ya terminemos lógicamente la inauguración haremos un anuncio con toda la carta de servicios que va a tener este edificio que ya lo estamos preparando todo Muy bien Bueno pues la verdad que tenemos ganas y dentro de nada ya podremos disfrutar de este lugar de este punto de encuentro para los jóvenes y en fin pues desde tal y como dije antes sueño para muchos jóvenes para yo creo que para la delegada todo un sueño porque habéis luchado muchísimo para poder tener esta casa de la juventud Sí Dentro de nada se va a inaugurar Sí, sí dentro de muy poquito no tenemos fechas todavía concretas porque tenemos que como te he dicho ultimar detalles y no me gusta dar fechas porque luego siempre se retrasan un poquito pero bueno en breve en breve tiempo ya inauguraremos Asistiremos a esta inauguración Elena Sumariva muchísimas gracias por haber estado este martes con nosotros A ti Roberto muchas gracias a todos vosotros de verdad Esperamos verte por aquí próximamente y lo he dicho muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que desde la Delegación de Juventud se viene realizando Muchas gracias Nosotros continuamos el programa agradeciendo a Elena Sumariva su asistencia a nuestro programa y es el turno de continuar enseguida continúa el programa enseguida volverán nuestros colaboradores para realizar sus secciones pero antes hacemos una breve pausa para la publicidad una pausa en la que ya se incluye este anuncio de la Casa de la Juventud no se vaya volvemos enseguida Los jóvenes sanloqueños queremos estar informados Los jóvenes esperamos nuestro lugar de reunión en San Lucas necesitamos espacio que fomente la cultura nos gustaría encontrar la sala del estudio queremos ensayar queremos tener participación queremos hacer deporte queremos bailar queremos satisfacer nuestras inquietudes y queremos nos enseguida despedida ¡Gracias por ver el video! Ya hemos dejado el programa después de esta publicidad, hemos realizado una entrevista a Elena Sumariva, delegada de Juventud, quien nos ha presentado en exclusiva el anuncio promocional de la Casa de la Juventud, que ya se podrá disfrutar de ella en nuestra localidad en pocos días, pero de lo que también se puede disfrutar ya en nuestra localidad es del Circo Donaldson. Hasta allí se desplazó Manuel Romero, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Roberto. ¿Estuviste en el Circo Donaldson? Pues sí, nos desplazamos hasta allí, situado en el recinto ferial, que echaba todo el fin de semana y estará ese fin de semana también. La verdad que pudimos ver parte del espectáculo, que también podemos ver las imágenes y la verdad que estuvo bastante bien. ¿Qué te ha parecido a ti el espectáculo, personalmente? Personalmente, la verdad que a mí el Circo me encanta ya de sí, porque todo eso del espectáculo y eso me encanta y la verdad que me gustó mucho, porque tampoco hay muchos circos que tengan lo que es magia y también este circo dispone de ella y la verdad que está muy bien. Manuel Romero es fanático de la magia, por supuesto. Si no hay magia no le gusta el Circo, hubo magia y todo, hay que decirlo. También me gusta aunque no haya magia, pero hay que destacar que aquí hay que tener magia. Bueno, pues ¿te parece que nos quedemos con unas imágenes? Me parece bien que no. Hay que decir que después regalaremos cinco cuños, cinco entradas para el Circo Donaldson, así que eso será después. Pero antes, fíjense por qué me río. Los payasos del Circo Donaldson, que te hacen reír y te hacen disfrutar. Vamos a ver imágenes del Circo Donaldson y Rachel. Sortearemos cuños, sortearemos entradas para el Circo Donaldson. Así que si quieren su entrada deben escribir un email a lavojomencenia.com, que enseguida va a aparecer sobreimpresionada en pantalla, durante la emisión de este vídeo respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Quién protagonizó el musical de Jesucristo Superstar en España? ¿Qué tres personajes realizaron los papeles de Jesucristo, María Magdalena y Judas? Si lo averiguan, tendrán sus entradas. Envíennos la respuesta a lavojomencenia.com y las cinco primeras tendrán su correspondiente entrada para el Circo Donaldson. Nos quedamos con unas imágenes del espectáculo. Pues nada, estamos aquí desde el Circo Donaldson y se han historiado ya aquí en Sanlúcar. Van a echar este fin de semana que ha pasado y van a echar el siguiente fin de semana. Y nada, os podréis llegar, pero vamos, vamos a ver unas imágenes de este circo que ha repartido tanta ilusión, que va a estar repartiendo ilusión. Tendrá que ver algo de magia y todos los artistas del circo que están aquí, en este circo que ha aguantado los vendavales de esta noche. Y nada, os dejamos con algunas imágenes de este circo Donaldson. Y nada, os dejamos con algunas imágenes de este circo. Y nada, os dejamos con algunas imágenes de este circo. Y nada, os dejamos con algunas imágenes de este circo. Y nada, os dejamos con algunas imágenes de este circo. Y nada, os dejamos con algunas imágenes de este circo. Las imágenes que estamos viendo en pantalla, tal y como se lo decíamos, corresponden al circo Donaldson, que ya está instalado en el recinto ferial. Pueden ver números de payasos, tal y como hemos visto esa canción interpretada con un saxofón. Pueden ver números de altura, de riesgo, tal y como estamos viendo esta artista que baila, por así decirlo, en la cúpula del circo, colgada tan solo de dos celas que la sostienen sin ningún tipo de soporte ni de estructura que le garantice su seguridad, sino que se lo juega todo en la pista del circo con el fin único de hacernos disfrutar a quienes asistamos. Podéis asistir vosotros, gratuitamente, ¿cómo? Participando en nuestro concurso. ¿Qué tres actores, cantantes, protagonizaron el musical de Jesucristo Superstar en su producción original? ¿Quién interpretó el papel de Jesucristo? ¿Quién interpretó el papel de Judas? ¿Quién interpretó el papel de María Magdalena? Si lo saben, nos lo pueden enviar a lavozjovencene.com. Los cinco primeros e-mail recibirán, por cortesía del Circo Donaldson, una entrada con palomitas y bebidas también incluida en la entrada gratuitamente para que puedan disfrutar del espectáculo. Los cinco primeros e-mails que recibamos nos pondremos en contacto con ellos, contestando a ese e-mail, para informarles de cómo, cuándo tienen que recoger su entrada para poder disfrutar de este espectáculo. Así que, tan solo dando los tres nombres de quienes protagonizaron Jesucristo Superstar, Jesucristo, Judas y María Magdalena, quienes interpretaron esos papeles, enviándonos sus nombres al e-mail, lavozjovencene.com. Las cinco primeras personas recibirán sus entradas correspondientes con, bueno, pues, bebida y palomitas gratis. Recibirán sus cuños que pueden canjear por las entradas del Circo Donaldson. José Neva, buenas tardes. Bienvenido. ¿Te gusta el circo? ¿Te gusta el mundo del circo? Me gusta el circo, me gusta. En el circo se disfrazan, como también se disfrazan en el carnaval. De eso trata hoy la noticia de cuela o no cuela. Damos, pues, con tu separador el pistoletazo de salida, listos para comenzar el cuela o no cuela. Dijimos antes que estabas malito. Sí. ¿Ha venido griposo, puede ser? He venido con muchos mocos. Con muchos mocos. Vengo acompañado. Aún así, bueno, estás dispuesto a hacernos disfrutar con tu sección. ¿Qué noticia vas a intentar, intentar, colarle hoy a los sanduques? Pues, he tenido que tratar de colarles que este año el recorrido de las cabalgatas de carnaval iba a ser directo desde la Plaza de Toros hasta la Plaza Cabildo, lo cual les iba a cortar bastante todo el rollo. Es decir, que solamente sin subir la cuesta, sencillamente... Sin subir la cuesta, sin paseo, directo. De la Plaza de Toros a la Plaza Cabildo. Obviamente la noticia es falsa, el recorrido va a ser el de todos los años, pero la gente se lo creyó, no se lo creyó. ¿Te parece que veamos la primera víctima? Vamos a verlo. Pues ya recuerden que si Neva consigue colar más noticias de las que no cuela, no tendrá castigo, sino tendrá su castigo correspondiente. ¿Qué pasará hoy? Vamos a ver por lo menos si coló o no coló a la primera víctima. Buenas tardes, estamos para la voz joven de Costa Noroeste. Vamos a estrenar la sección Cuela o no cuela en esta nueva temporada de nuestro programa. Hoy, ya que estamos en enero, se acerca el carnaval y me han dicho que tengo que convencer a la gente de que esta vez el recorrido de carnaval va a ser desde la Plaza de Toros hasta la Plaza Cabildo. Bastante más corto y bastante más recortado para lo que a la gente le gusta disfrutar de esta festividad. Vamos a buscar por aquí a alguien, por aquí tiene que haber alguien. Mira, ahí tenemos un grupito que creo que ni se han dado cuenta de nosotros. Vamos a acercarnos a ellos. Vamos a ver. Disculpa, os voy a hacer una pregunta, ¿vale? Una pregunta. ¿Puedo? Por favor, sí, una pregunta. Mira, que me han dicho que salga a la calle porque resulta que el carnaval lo van a acortar. El recorrido va a ser desde la Plaza de Toros hasta la Plaza Cabildo. O sea, bastante poco tiempo, nada. O sea, ¿tú qué piensas? Que nada más que tienen ganas de fastidiar, ¿no? Bueno, sí. Puede ser que estén, bueno, fastidiando, soltando temas para distraernos, para que no pensemos en lo verdaderamente importante, ¿no? Porque una tontería como acortar el recorrido porque... ¿Qué tontería es esa? Nada, ganas de fastidiar. Como todos los políticos, como toda la gente. Ellos se han excusado diciendo que es que el carnaval a menudo representa el alcohol y tal, y los jóvenes acaban destrozando un poco el mobiliario sanluqueño. Entonces lo que han querido ha sido acortar para decir, cuanto menos carnaval por la ciudad y más centrado en un sitio, menos peligro. Juegan mucho por pecadores, siempre igual. No pueden disfrutar sin partir las paredes, las ventanas de las mujeres. Y tú no te consideras así, ¿no? Yo no parto nada, yo me he harto bebé, pero no parto nada. Y ahora me van a cortar camino. No pasa nada. Bueno, ahora te tengo que decir. No, me acabo de enterar, me has indignado, me he hecho indignado. No te indignes es totalmente broma. O sea, es una sección del programa en la que tengo que tratar de convencer a la gente de una mentira. Esta vez ha tocado esta y te ha tocado a ti. Ahora tú tienes que decirle a la cámara que, por tu reacción, ha colado. Eso no vale. Tú sabes que yo soy muy inocente. Él me conoce y sabe que soy muy inocente. Eso no vale. ¿Ha colado? Ha colado. Ha colado. Vale, muchas gracias. Te dejo. Hasta luego. Pasa buena tarde. Bueno. Empezamos bien, ¿eh, Neva? Tú si empiezas bien. Yo creo que Manuel Romero no estará tan contento con lo que le gustan en los castigos. Compañeros de realización. Jesús. ¡Cuela! Ahí lo tenemos. Cuela, cuela, cuela. Bueno. Neva. Un aplauso para Neva, que ha conseguido colar la primera encuesta, la primera persona, y ha conseguido colarla. No sé, todavía quedan bastantes, ¿verdad? Sí, todavía quedan bastantes. Puede cambiar las cosas. ¿Habrá tartazo hoy? ¿No habrá tartazo hoy? Porque a Manuel Romero le gustan mucho las tartas, ¿verdad que sí? Te gusta dar tartazos, ¿verdad? A ver qué pasará hoy. Todo dependerá de los siguientes encuestados. Vamos a ver si la siguiente víctima coló o no coló, si cayó o no cayó en las garras de José. Hola, buenas tardes. ¿Les puedo hacer una preguntita? ¿Qué digo? Una preguntita para televisión, dos minutitos. ¿Qué estoy mirando de mi nieto? Vale, para su nieto estáis disfrutando con la moto, los reyes. Vale, me han dicho que este año acortan el recorrido de la cabalgata de carnaval desde la Plaza de Toros directo a la Plaza Cabildo. ¿Qué piensas, Pérez? Ah, lo que yo pienso, pues mira, que voy a hacer recorrido como todos los años, ¿no? Porque tantos derechos tienen la gente de arriba de Barriarto como nosotros. Y este año, por el recorrido es tan corto que es que viene desde arriba hasta aquí, o sea, desde arriba, desde la Plaza de Toros y no queda nada. No, no, que lo haga como todos los años lo hace. También va a recortar caminos y las piernas, no tiene precio. Que el día de la inocente ya pasó. ¿Cómo? Que el día de la inocente ya pasó. El día de la inocente ya pasó porque era el día 28. Esto es verdad, esto es una encuesta que ellos están haciendo. Sí, pero verá, es mentira, es totalmente mentira, la dejo tranquila. Podrá disfrutar el recorrido totalmente, ¿vale? Es una sección que se llama Cuelo no cuela, que mi cometido es salir a la calle y soltar alguna mentirijilla a ver si alguien se lo cree. A ver si alguien se lo cree o alguien entra por el aro, ¿no? A usted se lo ha creído, ¿no? ¿Soy buen actor? Sí, sí, palabra, ¿no? ¿Que sí? No te ha contestado lo que yo he pensado. Vale, muchas gracias. A ti, guapo. Creo que otro día también se hubiera ido por aquí. Ya se me conoce, vale, muchas gracias. Le dejo disfrutar de su nieto, ahí tenemos al nieto. Muchas gracias, disfruten de la tarde y cuiden del nieto. Gracias, guapo. Hasta luego. Te llevas un piropo incluso, ¿eh? De la señora. Bueno, pero ya estoy acostumbrado a esos piropos. A esos piropos uno se acostumbra, ¿no? Se acaba acostumbrando cuando sale en la tele. Bueno, yo no sé qué decidirán los compañeros de realización. Antes de ello, voy a mostrar lo que tenemos aquí. Un plato lleno, para que se vea de nata, ¿eh? Con el permiso. Con el permiso de José. Un plato lleno de nata. ¿Qué pasará con esta nata? ¿Nos la comeremos los colaboradores? ¿O se estampará contra la cara de José? José, ¿tú qué crees? Yo voy sobre seguro, ya llevo dos. Ya llevas dos, que cuela. Compañeros, ¿cuela o no cuela? Cuela, un aplauso para José. Efectivamente, ha colado. Muy bien. Bueno, ha colado de nuevo esta segunda. Yo creo que José está corriendo, está cogiendo carrerilla, ¿eh? Últimamente se le está dando demasiado bien esto de cuela o no cuela. No sé qué pasará con la nata. Vamos a ver la siguiente víctima, a ver si cuela o si no cuela. Vamos a seguir buscando, vamos a parar a otra persona, vamos a ver. A ver si ese grupito se deja. Vamos a ver a... Mira, 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 mira. Por aquí, disculpa, ¿les puedo hacer una pregunta? Es una preguntita, ¿vale? Para La Voz Joven, para el programa de Costa Noroeste. Mi cometido es hacer una pregunta y ustedes solo me tienen que decir qué opinan. ¿Puedo? Si no molesta. Bueno, pero si no nos preguntamos... Vale, no, no, es una pregunta totalmente... Es sobre más... Usted me tiene que explicar lo que opina. Me han dicho, me han dicho salir a la calle porque este año el recorrido de la cabalgata de carnaval va a ser directo desde la Plaza de Toros hasta la Plaza Cabildo. O sea, el recorrido no va a durar nada. Va a ser apenas lo que es otro año que se recorre todo a San Lucas. ¿Usted qué piensa? A mí me da igual. Francamente, yo vivo por aquí y me da igual. ¿Usted lo va a ver igualmente porque vive por aquí cerca? A mí otras personas que viven por otro sitio opinan de otra forma. Pero yo, la verdad es que me da igual. A mí me han dicho que es para recortar porque los jóvenes se lo toman demasiado mal el tema del recorrido y acaban liando mucho las cosas por toda la ciudad. Entonces, dicen, pues acortamos por los sanos y tienen este recorrido, no pueden hacer nada. ¿No les da tiempo a montar todo el problema que montan siempre todos los años? O sea, ¿usted está a favor de eso o cree que los jóvenes deberían disfrutar de su recorrido? No, yo pienso mejor que más cortito es mejor. Sí, sí. Vale, pues... Sí, vale, ya corto. Muchas gracias, es totalmente mentira, no quiero que se vaya pensando eso. Era para ver una sección en la que a mí me hacen salir a la calle y convencer a la gente de una noticia. ¿A usted le ha creído? No sé, yo creo que es más bien una tontería, ¿no? Yo me lo he creído, pero vamos, ni me lo creo ni me lo he dejado de querer hoy. Cualquier cosa puede ser verdad y puede ser mentira. Vale, vamos. Muchas gracias por su minutillo, le dejo ya tranquilo, disfruten de su tarde y hasta luego. Bueno, esta ha sido la última víctima de José. Y por mucho que me pese, compañeros... Está claro. Aquí lo tenemos, cuela. Un aplauso también para José, por favor. Un aplauso para José Neva, que ha conseguido colar las tres víctimas que ha tenido hoy. Ahí lo estamos escuchando, Neva. Enhorabuena. Por mucho que me pese, no sé qué pasará con este plato de nata. No sé qué pasará, porque si no te lo podemos dar a ti el tartazo... Tendréis que buscaros a otro. ¿Alguien se lo damos? Alguien habrá que dárselo, ¿verdad que sí? Hombre. Bueno, José, gracias. Una lástima desaprovecharla. ¿Verdad que sí? ¿Para qué desaprovecharla? José, gracias por haber estado con nosotros. Nada. Y lo dicho, te doy otra vez la mano, porque tal y como dijo Patrick en su primer programa, aquí se da la mano más que en un partido político, más que en un congreso de los diputados o en cualquier sitio donde haya políticos se da la mano. Como mínimo 15 veces, pues nosotros lo superamos. José, gracias por haber estado con nosotros. Igualmente. Se va nuestro compañero José Neva y le da el relevo a nuestro compañero Patrick Danfi, que ya se va a incorporar al plató para resolver el misterio del concurso. Comenzamos dando la nota. Comenzamos dando la nota y ya está preparado nuestro compañero Patrick Danfi para hablarnos de Jesucristo Superstar. Les habíamos estado comentando a lo largo del programa que enviando un email al email, valga la redundancia, que va a aparecer enseguida sobre impresionado en pantalla, lavozjovencene.com, aquí lo estamos viendo. Podrán recibir entradas para el circo Donaldson, un circo que ya está instalado en el recinto ferial de la feria. Así que, bueno, pues tan solo tienen que responder a la siguiente pregunta. ¿Quién protagonizó Jesucristo Superstar? ¿Quién hizo el papel de Judas, de María Magdalena y el papel de Jesucristo? Bueno, pues la respuesta nos la va a dar Patrick. Buenas tardes, bienvenido Patrick Danfi. Buenas tardes. Bueno, ¿te estrenas como colaborador? Sí, más o menos. Bueno, en el último programa hablé bastante, ¿no? Bueno, estuviste... Hoy es que estoy un poquito dormido. Hoy estás más dormido. Hoy sí más dormido. Tenemos sueño ya, esta es la hora de la... No nos hemos hecho a la siesta. Porque me he llevado toda la noche buscando quién eran los protagonistas, porque no lo sabía. No sabías quiénes eran los protagonistas de Jesucristo Superstar. Te vas a quedar sin... Pero ahora sí lo sé, ahora sí lo sé. Gracias a nuestro programa hemos conseguido que Patrick tenga... Entrar para el circo no. Ahora que lo pienso, que Patrick tenga tartazo. Yo creo que no. Yo la verdad es que opino que es mejor que no. Porque, ¿cuál es mi cámara? Ahí. Ahí, esta cámara. Ahí. Esa es. Porque yo creo que el público no quiere verme lleno de nata. No sé por qué no querría verme lleno de nata. No se me ocurre ahora mismo una buena razón por la que no querría verme lleno de nata. Yo creo que sí. Creo que sería bastante gracioso de todas maneras. Pero creo que el público es sabio y ha decidido que no. Yo creo que mira, incluso si nos mandan un email a lavozjovencn.com. Tartazo sí, tartazo no. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tartazo sí? Tartazo no. Yo voto que no, pero... ¿Qué vas a decir? Mira, a ti te gusta la nata. Le tengo un poquito de grima. De grima más. Hombre, espérate. Cuando te vayas... Pero, ¿por qué? Por favor, puedo señalar tu momentito en cámara. Sí, sí. En cámara. Esto... Se te cae la petaca. Se te cayó el micro. Bueno, no pasa nada. Esto ha dejado de ser nata hace unas cuantas horas. Sí, pero... Y se ha convertido en una especie de masa extraña. Pero aquí hay más nata, ¿eh? Que conste que debajo de mi mesa... Tengo más nata. Sin que se vea la marca, vamos a echar más nata. Yo pa' que diga una. Al final me voy a ayudar... Aquí tenemos preparada la nata. Que no sé a quién... Ya no queda. Un bote entero de nata. Así que... Manuel Romero... Verá lo que quiere hacer hoy en el cástigo. Sí, perdona. Nosotros tenemos un plato de nata. Un momentito, Roberto. Me informa producción que el público ha mandado su respuesta y ha decidido que es Roberto el que va a recibir el tartazo. Afortunadamente tengo un gran equipo que me pone micrófonos pegados a la cara, como este, el cual impide que se me den tartazos. Me dice, me pongo esto aquí. Me dice que los micrófonos de la cara. Ahí ya, te lo pones en la cara y ya está, ¿verdad? Es que me da un poco de miedo esa nata. Bueno, no sabremos. A lo mejor no la cogemos y Manuel no. A lo mejor se lo lleva Manuel el tartazo. Tanto castiguito, tanto castiguito y se lleva el tartazo. Bueno, Patrick, damos la respuesta del concurso. A ver quiénes son los ganadores. Pues... Cerramos el email, por supuesto. Aquel email que se envíe una vez que se dé la respuesta, obviamente no sería válido. Pero recordamos que los cinco emails que ya se han enviado con respuesta correcta a lavojovencenea.gmail.com tendrán como premio, nos pondremos en contacto con ellos, nuestros compañeros de producción les enviarán, en fin, toda la información de dónde y cuándo pueden recoger sus entradas para el circo Donaldson. La respuesta, ¿cuál es? ¿Quién protagonizó Jesucristo Superstar? Pues en la primera producción de Jesucristo Superstar en 1975 en España, que la llevó Jaime Alicu... Alic... Jaime, Jaime. Sí, Jaime. Bueno, pues los protagonistas fueron, como Jesucristo, como todo el mundo sabe, Camilo VI. Camilo VI. Como Judas fue efectivamente Teddy Bautista, el cantante de Los Canarios, un grupo bastante conocido por entonces, alguno de nuestros televidentes los conocerá, yo personalmente no. Y María Magdalena. Y María Magdalena. María Magdalena fue... Se me ha olvidado. Publicidad y lo descubrimos, no hombre, no vamos a ser malos. Creo que fue María Carrasco. Ángela Carrasco. Ángela Carrasco. Ángela Carrasco hizo el papel de María Magdalena. Sí, es que me lo estoy intentando chivar por el pinganillo, pero... Si hablo un poquito más lento, puedo... Sí, perfecto. Es tu pinganillo inalámbrico y microscópico. Creo que ya me estoy ganando el tartazo hoy. Me estoy poniendo nervioso, estoy sudando. Que se me vean las manos sudadas porque me voy a llevar un tartazo. Mi parte de producción me están diciendo que te lo llevas. El tartazo. No lo sé. Me estáis matando aquí. Tengo una ansiedad ahora mismo que no puedo aguantarla. Vamos a ponernos de pie, si te parece. Vamos a ponernos de pie. Me desato de todos los cables que me atan aquí a la silla. Bien. Hemos dado la respuesta, así que, bueno, pues, enhorabuena a aquellos que hayan ganado el concurso y que hayan dado la respuesta correcta. Jesucristo Camilo VI, Judas, Kelly Bautista y María Magdalena Ángela Carrasco. Nuestros compañeros de producción enseguida se pondrán en contacto con vosotros para regalaros las entradas a esos cinco y meis ganadores. Bien. Patrick. Recibimos a Manuel Romero. Bueno, hoy Manuel Romero no iba a estar con nosotros. Hoy nos dijo que nos iba a enviar a alguien. Es cierto. No lo sé. Bueno, será mejor que recibamos... Por eso no debería decir un tartazo. Sí, será por eso. Alguien se lo tiene que llevar. Ya está Manuel Romero tocando las palmas en backstage, que se incorpora a Manuel Romero al plató de La Voz Joven. Bien, pero antes de ello, antes de que Manuel Romero se incorpore, vamos a hacer una cosa. ¿Qué cosa? Vamos a ver un vídeo. ¿Te parece que lo veamos? No, no, deja la nata tranquila. Si la nata se cae, se lo cuenta. Preparo de mancharme los dedos de nata. Claro. Vamos a ver un vídeo y enseguida me limpio las manos. Vamos a ver un vídeo sobre... No te lo vas a imaginar. No te lo vas a imaginar. No sé. No te lo vas a imaginar, ¿eh? No quiero pensar mal. Pero ¿de qué va? La Casa de la Juventud. Vemos de nuevo ese fantástico anuncio de la Casa de la Juventud. Efectivamente. Venga, pues vamos a verlo. Nos quedamos con el anuncio de la Casa de la Juventud para, bueno, pues recordar esta Casa de la Juventud, para recordar, bueno, pues lo que está a punto de hacerse realidad. Tú de verdad no comprendes que mientras más alargue mi sufrimiento... En realidad es para hacérselo pasar mal un poquito. Mientras más alargue mi sufrimiento, más me... Vemos el anuncio de la Casa de la Juventud y tartazo. Los jóvenes aloqueños queremos estar enfermados. Los jóvenes esperamos nuestro lugar de reunión. En Sanlúcar necesitamos espacio que fomente la cultura. Nos gustaría contar la Casa de la Juventud. Queremos ensayar. Queremos tener participación. Queremos hacer deporte. Queremos bailar. Queremos satisfacer nuestras inquietudes. Y queremos nuestro sentido. La Casa de la Juventud ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos dejándolo en el cacharito, ¿vale? En el cuenco este. Y yo mientras voy a mostraros esto que tengo aquí, ¿vale? Una bolsa de tela. ¿Las doblo todas? Sí, ve doblando, ¿vale? Vacía la bolsa. Ahí la vemos. Ahí. La bolsa de tela vacía. Vamos a pasar aquí. Ahí, muy bien. Y vamos a ir introduciendo en esta bolsa de tela los papelitos, ¿vale? Bien, están todas dobladas. ¿Los meto en la bolsa? Sí. Con el cacharito. Cuando llegue el riesgo, le cedo el turno a Patrick, ¿eh? Sí, le cedemos el turno. Bien, bueno. Ahí están dentro. Vamos a moverlo un poquito, ¿vale? No se ha caído ninguno, ¿no? No se ha caído ninguno. Vale. Y necesito, Roberto, que cojas un papelito, el que tú quieras. El que yo quiera. Elige una fruta. Mira, pues... Vamos a coger ahí uno. Sin mirar. ¿Ese seguro? Este. ¿Seguro? Seguro. Está en juego el juego, ¿eh? Está en tu mano el juego. Dejamos esto por ahí. Lo leo. Lee lo que pone ahí. Naranja. Naranja, vale. Tenemos el dos de tréboles, ¿vale? Y naranja. Dos de tréboles y... Y naranja, vale. Vamos a ir a la parte... Aquí lo vemos. No se verá muy bien, no te preocupes. Ahí está, naranja. Bien. Déjalo ahí junto a la carta, por favor. Y ahora llega el momento de lo... Échate un poquito para el lado. Ahora sí, ¿verdad? Ahora empieza el riesgo. Ahora viene el riesgo. Pues, Patrick, suerte. Y ánimo. No estoy yo muy convencido, ¿eh? No te preocupes. Tú, 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 tú ya sabes el juego y todo. No pasa nada. No, la verdad es que no me está muy bien. ¿Has hecho el pensamiento de vida? ¿De mano o no? Pues, vamos más. No pasa nada. Pero mira, tenemos... Oye, le han salido pompas a la nata. Yo no sé si esto es porque está mal o algo. No, no, eso está en el punto justo de ave. Yo ya esto no me lo llevo de tartazo, lo siento mucho. Tiene pompas. Esto no es nata. No pasa nada. A mí me han prometido un tartazo de nata. Tiene pompas. Mira, vamos a continuar, ¿vale? Tenemos ahí el 2 de tréboles. Hay 4 bolsas. Voy a... Se ha enfadado de verdad. Se ha enfadado de verdad, Patrick, que es en el intermedio. Pero bueno, no, no, no. Vamos a hacer algo, ¿vale? Vamos a hacer algo antes de poner a Patrick en riesgo porque me da pena. No voy a hacer mal. Vamos a... Necesito que cojas la carta, ¿vale? Coge tu, Roberto, la carta. No me hagas a mí nada de riesgo. No, no, no. Ponte un poquito al lado, ¿vale? No te voy a hacer que te juegue a la vida. Cojo mi carta. A la de 3, sacamos de una carta 2, ¿vale? Ah, que la rompa. Ahí estamos. A la de 3... Me da puro la rompo. No, 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 te preocupes. Pero enseñando esto. Que se vea, que se vea. 1, 2 y 3. Dale ahí y sacamos de una carta 2. Roberto, de una carta 2, hijo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo he roto una carta. A ver, tú me has dicho. No, no pasa. Venga, toma, rompe tú también. Vamos a romper todo. Sí, rompe ahí. Rompamos cartas. Rompamos ahí, ¿vale? Vale. Rompemos en trocitos, ¿va? Vale. ¿De acuerdo o no? Entendido. Vale. Chai, en trocitos vamos a ir poniéndolo ahí en la mano. Aquí. Ahí, ¿vale? Vale. Y vamos a coger uno. A ver, este. Falta ahí un trocito, ¿no? Dámelo, por favor. Ahí se cae. Cogemos uno. ¿Vale? Y este, guárdalo tú, Roberto. Ese. No, no, no. Tenlo en la mano. Lo tengo yo en la mano. Cuidado. Estoy poniendo nervioso, de verdad. Lo tengo yo en la mano. Tenlo en la mano, ¿vale? ¿Qué número era? Creo que Patrick lo está pasando especialmente mal. No te preocupes. Esto no tiene... Era un poco... Yo también, mira. Era el 2 de... El 2 de tréboles. Vamos por ahí. Gracias, el ayudante. Y vamos a seguir. Era el 2. Cuidado con las bolsas. Y la fruta era una naranja. Una naranja. Vente por aquí, Patrick. No te preocupes. Por este lado, por este lado. Empiece al riesgo, me temo. No, no, no. ¿Riesgo de qué? Ahora vas a espachurrar una bolsita, ¿vale? Y estás numerada. El 1, el 2, el 3 y el 4. Y vamos a espachurrar la bolsa que corresponde al número de la carta elegida por Roberto, ¿vale? No, tío. El número 2. Espera, espera. ¿Seguro de vida tenía? De mano, ¿no? Futuros próximos proyectos no pasa nada. Soy pianista, pero no me sirve la mano, ¿verdad? No, sí. Ya tienes... Un pianista para que necesita la mano, ¿verdad? Ya tienes un arañacillo, no sé yo de qué puedo hacer. Pero espérate. A ver, ¿qué hay dentro de las bolsas? No lo sé, ahora lo veremos. Tienes que estrujar la bolsa número 2. Tío, a mí esto me está empezando a dar miedo, ¿eh? Te ayudo, venga. A la de 3, ¿vale? Venga. No aguanto. Cuidado, ¿eh? 1, 2... ¿Y seguro de vida tenías o no, Pat? Yo le iba a dar ya. No. Me estáis poniendo mal. A mí hoy no, no, no. Roberto, le ponemos mejor la nata. Abandona el programa, definitivamente. La nata mejor... ¿Esta tensión? La nata mejor o la bolsa. La nata o la bolsa. No pasa nada. En estos momentos de riesgo se permite eso. No te preocupes. La nata o la bolsa, ¿qué prefieres? La nata o la bolsa. Las dos cosas. ¿Qué hay debajo de la bolsa? Las dos cosas. Bueno, no sé, espérate. No, no, no. Dale. La bolsa. La bolsa. Vale, a la de 3 le vas a dar, ¿vale? 1, 2 y... Espera, 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 que me da miedo. Nada, me dicen que tenemos que ir acabando. Vale, 1, 2... ¿Qué pasaba? Vienen las noticias. Vale, 1, 2 y... Espera, espera, espera. Va, dale, dale. Dale la bolsa, dale la bolsa. Ya fue la bolsa. Y fíjate lo que teníamos en las demás bolsas. Pero... Un aplauso, por favor. Un aplauso para Manuel Romero. Un aplauso interesante. Podría haber muerto. Porque quiero que vea... Muerto, muerto. Corta, ¿eh? Pero... Son cuchillos que corta. Había podido morir tu carrera como pianista, pero tú habrías seguido. Y la mía como mago, pero bueno. Y la tuya como mago también estaba en juego. Mira, tengo aquí... Bueno. Una naranja, ¿vale? Sí, ya está, ¿no? No, espérate. ¿Qué ponía en el papelito? En el papelito, naranja. Y tú tenías por ahí un trocito de carta, ¿verdad? Sí, aquí está. Cógelo. Y me gustaría... Patrick, que dejes un momentito el micro y cortes, ¿vale? Te aguanto el micro. Partela por la mitad. Como si estés buena, come a la naranja. Por favor, que esté la carta adentro. ¿Cómo va a ser la carta? No lo sé, pero... Yo soy mago. No hago milagros. Cuidado con el cuchillo. Dinamos, dinamos. A ver, tú corta por la mitad. Cuidado, corta ahí. Cuidado, que me marcha a la mesa. Que era cheno. Pero dale un pañuelito. No te preocupes, dale por ahí. Ahí, córtala. Cuidado. Rondeando un poquito. Hoy vamos a poner el plato entre la nata y la naranja. Ábrela ahí. Vamos a poner que ni quedado. Uy, hay algo dentro, espérate. A ver, no, con dos dedos, mira. Tira ahí. ¿En serio? A ver, hay algo. Hay, mira. Hay una carta. Quiero, claramente, ¿vale? Me pongo en la cámara de aquí, ¿vale? Vamos a ir abriendo. Ahí. Y quiero que vea que es una carta que no es otra que el 2 de tréboles. Pero espérate, espérate. Porque le falta un trocito. No creo. Tienes ahí un trocito, ¿verdad? Yo tengo mi trozo del principio. A ver, vamos a dejarlo aquí porque es el trozo que le falta a la carta. Por favor, un aplauso para Mago Manuel, que hoy nos ha deslumbrado a todos en el programa. Un aplauso. Bueno, como le he dado a la bolsa, obviamente, no me voy a llevar la nata. Es verdad, ¿se llevaba la nata? No me voy a llevar la nata. Espérate. ¡Ya no! Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Se llevaba la nata? Espérate, 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 espérate. Orden en el plató. Jesús de producción, compañero de producción. Dejarme un momento. Ahora vengo. Me estáis matando, de verdad. Yo no prefiero la producción. ¿Qué hacemos? ¿Tartazo? Espera, espera. Que yo no me quiero más echándole esa patria. Vale, venga, pues. Señores, Neva, que se incorpore al plató para presenciar este momento histórico. Espérate, espérate. Que llega el turno de despedirnos. Llegan las noticias con Aurora Fernández. Tengo un micrófono en la cara. Tengo un micrófono en la cara y cuesta dinero el micro, ¿eh? Aguántalo. Neva, aguántalo un momentito. Que nos vamos, señores. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos el martes que viene aquí, en la Ojo. Porque ahora llegan las noticias con Aurora Fernández. ¿Qué pasará ahora? No, 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 no. Manuel, Manuel Romero. Manuel Romero, el tate. Manuel Romero. Hasta la semana que viene. Manuel Romero, por favor. Manuel Romero. Manuel, estate quieto por tu madre, ¿eh? Por favor. Manuel Romero, el tate. Manuel Romero, el tate.